Y miren ustedes, decenas de estudiantes asistieron esta mañana a su preinicio escolar en la escuela 4th Avenue Junior High en Yuma. Laura Mesa fue testigo de este acontecimiento escolar. Y esta mañana arrancó el preinicio escolar en la escuela 4th Avenue Junior High, en donde decenas de niños asistieron por primera ocasión a las aulas de clases, después de estar estudiando desde su casa. Mucha incertidumbre, mucha inseguridad al respecto, sobre todo mucho entusiasmo. A continuación veamos cómo es esta experiencia para todos los niños y residentes del condado de Yuma. Dicho preerranque escolar consistió en un recorrido en las diferentes aulas y edificios del plantel, para que el momento de que sea el regreso formal a clases, los estudiantes se sientan cómodos y seguros bajo la nueva normalidad. Pienso que porque los estudiantes han estado como un año y medio sin ir a la escuela, y para introducirlos otra vez a la escuela y quizás a ayudarles, como les dije, para que sepan navegar la escuela y no anden perdidos el primer día, y pues para que se vayan acostumbrando a entrar otra vez a la escuela. Alrededor de 30 a 35 estudiantes de sexto grado estuvieron conviviendo con sus docentes y realizando actividades recreativas y académicas de las distintas materias. Madres de familia comparten su experiencia tras este previo regreso a clases, y esta actividad se realizará mañana y el próximo jueves. Pues sí me siento un poco nerviosa y un poco preocupada por no saber si va a haber suficientes medidas de seguridad para que ellos no se contagien. Hay muchos contagios todavía, pero creo que es tiempo de que hoy ya hemos aprendido a cuidarnos un poco y espero y todos hagamos nuestro trabajo para que nuestros hijos ya puedan volver a la escuela. Pues ya como niños les hace falta estar en la escuela. Y pues compartir, jugar con los niños, correr, todo eso que es lo que tienen que hacer como niños. Pues se sienten muy entusiasmados y a la vez nerviosos de entrar a un nuevo ciclo que es la Escuela Middle School. Pero muy, muy contentos la verdad. Finalmente el regreso formal a clases es el próximo 2 de agosto y se espera a una población de alrededor de más de 400 estudiantes. Así que les estaremos informando al respecto más adelante. Transmitiendo en estos momentos desde las instalaciones y salón de clases de la Escuela 4 Avenue, Junior High del Condado de Yuma para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.